Porque yo considero que dado a lo que voy a decir ahorita, o que ya hablamos también aquí como una de las herramientas de defensa de los derechos humanos, con el control del parámetro constitucional, el control de la constitucionalidad y de la convencionalidad, podríamos hacer bajo el principio pro persona, pro homine, que ya se había mencionado, es decir, aplicar la norma que más convenga a la persona en el caso en concreto, llamar este artículo en el sentido de la declaración, es decir, la declaración es obligatoria en la Ciudad de México, en estos apartados es favorable, pero yo no soy de la Ciudad de México, o este caso no está en la Ciudad de México, está en otro lado. Entonces, bajo este criterio pro homine e interpretación conforme de los derechos humanos, yo considero que es muy importante porque se puede entonces llamar, sin importar en dónde se encuentra, porque eso es lo que indica estos principios, no importa dónde se encuentra aquella norma que dé mayor protección a la persona, no hay jerarquías en este caso, porque muchas veces están los límites de esta concepción tradicional jurídica, que es importante, por supuesto, que son las competencias, que es la jurisdicción, en dónde se encuentra, en dónde se encuentra el asunto, es de ahí donde vamos a ventilar el caso frente al juez, la materia, etcétera, de qué se trata, pero en materia de derechos humanos, ya no existe esto de acuerdo a esos principios de interpretación. Y lo voy a explicar. Bueno, aclarando esta distinción de los derechos humanos. En 2011 se hace una reforma, el artículo primero constitucional, donde se establecen estos principios que acabo de mencionar y de los cuales ya hemos hablado. El principio pro persona o pro homine y la interpretación conforme, entre otros. Es decir, este artículo primero, en primer momento, establece que los derechos, todas las personas tendrán derecho al goce de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México forme parte. Y ahí hace este efecto de llamamiento. Abre otra ventanita y entonces la Constitución Federal, la Constitución General, adopta todo el contenido del derecho internacional de los derechos humanos en sus páginas, digamos. Aunque no las copien y no estén ahí, ya ese librito que decía el maestro Nayar ya no cabe en esta habitación, en esta ola, es porque contempla todo el contenido del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y dónde encontramos eso? En esos instrumentos de derecho internacional que he estado mencionando, pero además en las interpretaciones que hacen los órganos facultados para ello de determinadas normas de derechos humanos. Y me explico. Jurisprudencia internacional, como ustedes saben, hay cortes internacionales. En materia regional, en América, está la Organización de los Estados Americanos. Y entonces aquí tenemos una corte también, la Corte Interamericana, que fue sobre todo el tema que se trató el sábado pasado en la conferencia magistral. Tenemos, bueno, en Europa, tienen la Corte Europea, por supuesto, está África, tiene su corte, está la Corte Internacional de Justicia. Entonces, todos estos organismos jurisdiccionales emiten resoluciones y también hacen interpretaciones. Todo eso que dice, bueno, aquí está la norma, ¿no? Pero sobre la norma yo la entiendo de tal manera y la aplico de esta manera en este caso. Eso va formando jurisdicción, ¿no? Perdón, este, jurisprudencia. Y eso forma parte, en materia de derechos humanos, de ese corpus juris del cual estoy hablando. Entonces ya no solamente es el propio instrumento que firman los Estados, sino lo que dice la jurisprudencia internacional, esos órganos que han aplicado esos tratados, ¿no? Sobre cómo los han interpretado o qué entienden sobre determinada, o sea, ya específicamente sobre cada norma que contiene esos tratados. ¿Sí me explico? Sí. Cualquier cosa, este, deténgame. Sí. Sí, yo, desde el 2011 está lo que nos estás comentando, lo entendí. Sí. Pero, si yo estoy viviendo Estado de México, y veo la ley Atenco, y no entiendo cómo puede haber una ley así, cuando esto vaya cambiando todo en 2011, o sea, porque es como... Es inconstitucional. Ajá, pero es una ley. Es inconstitucional, claro, yo puedo decirte esto, pero hay autoridades que son las que están facultadas para declarar que una norma o que una ley sea inconstitucional, o antin... ¿Cómo se dice? Inconvencional. Sí. ¿Estás oído? Inconvencional, ¿no? Entonces, este, no soy yo, pero sí, bajo un estudio de compatibilidad, esta, de esto se trata, ¿no? Ya teníamos el artículo 133 constitucional. Bajo ese mismo artículo, debería de no haber habido dudas nunca. Esa es mi opinión. Sin embargo, bueno, debido a las sentencias que tuvo México ante la Corte Interamericana, es que se llevó a cabo todo un proceso que culminó en esa reforma en el 2011, donde se establece entonces que sí, que México sigue a estar obligado a esos tratados internacionales, acentuando lo que dice el 133, realmente, pero establece, sin dejar lugar a dudas, de que las autoridades, en su párrafo tercero del artículo primero, dice las autoridades, todas, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tendrán la obligación de prevenir, proteger los derechos humanos, ¿no? En el ámbito de sus competencias, es decir, desde el policía de la esquina, ¿no? Las autoridades fiscales, también, hasta el presidente de la República. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a lo que indican, ¿no? A lo que reconoce tanto la Constitución en materia de derechos humanos, como el derecho internacional, todo, en materia de derechos humanos, ¿sí? En el ámbito de sus competencias, ahora, nos vamos a los jueces, al ámbito judicial, ¿no? Ahí es donde, entonces, se establece que, en el ámbito de sus competencias, lo que van a hacer los jueces es un control de la constitucionalidad y un control de la convencionalidad. Es decir, van a hacer un ejercicio de comparación, un ejercicio de compatibilidad entre la norma, que se supone están por aplicar o que se está discutiendo en un caso concreto, a la luz de lo que dice la Constitución y el derecho internacional de derechos humanos. Sí. Pero, a raíz de la reforma del 2011, ¿será, entonces, necesario en México crear una ley de consulta a nivel federal? Porque, bueno, hay una discusión acerca de esta ley. Y, de ser así, ¿qué nos aportaría en México el hecho de que se diseña una ley de consulta? Bueno, los problemas de legislar sobre una materia en particular es que, además de que se reconocen ciertos derechos, es un derecho sustantivo, también está estableciendo límites, ¿no? Son las reglas a seguir. Entonces, en primer lugar, yo diría que sí es oportuno hacer una ley de consulta, evidentemente, pero que esa ley de consulta debe ser resultado de el ejercicio de un diálogo. Si no, no puede ser aceptable. Porque es contradictorio. Como el mismo derecho a la autodeterminación que ya les mencionaba yo la vez pasada, cuando mencionaba el artículo segundo, que dice, se reconoce el ejercicio de la libre determinación de los grupos indígenas en un marco constitucional de la autonomía, en mi opinión en particular, creo que es contradictorio, porque el ejercicio de la libre determinación es decidir por sí mismos cómo van a ejercer ese derecho a la libre determinación. Es decir, no es desde arriba que se tiene que decir, así lo vas a hacer. Si se está reconociendo el carácter de pueblos o los pueblos indígenas y el derecho que tienen a la libre determinación, entonces son ellos los que tendrían que establecer, ellos y ellas, establecer cómo ejercer esa libre determinación. No los estados, o sea, no los estados federados y no el estado federal. O sea, es lo que yo creo. Debe ser el resultado de... como fueron los acuerdos de San Andrés, por ejemplo. O sea, el resultado de un diálogo es eso. O sea, un diálogo que... diatópico y dialogal, en el sentido de un autor que me gusta mucho, que se llama Robert Bajon, que dice dos topos, dos lugares. Robert Bajon está en los artículos en francés, lo puedes encontrar fácilmente. y hay un artículo sobre diálogo, diatópico y dialogal en español, que se presentó en las jornadas las casianas, también lo encuentran hace muchos años, pero también lo encuentran en internet y en español. Y ahí explica el autor qué significa esto, que es un diálogo intercultural, es decir, aceptar al interlocutor, aceptarnos mutuamente como iguales, en el sentido de que lo que ustedes y yo diga debe ser respetado, es decir, considerado con la importancia debida. Para ti es importante la protección de determinados bienes de esta manera. Para mí son estos, vamos a ponernos de acuerdo. Esa es una práctica que constantemente se realiza en los pueblos y las comunidades indígenas para llegar a los acuerdos. Eso es lo que todos a nivel estatal, en el federal se tienen que hacer. O sea, no puede haber algo que te involucre si no te toman en cuenta. Si no toman en cuenta tu forma de ver el mundo y la forma en como tú te consigas dentro de ese mundo. Entonces, eso es fundamental. Primer paso. Bueno, entonces, me quedé en el artículo primero todavía. Entonces, ese artículo primero establece los principios en materia de interpretación de normas, en materia de aplicación también de normas para los jueces. Ya les había dicho yo entonces que en el ámbito de sus competencias, si nos ubicamos en la función de los jueces, entonces los jueces tienen que hacer este ejercicio de compatibilidad entre la norma, la interpretación de esa norma también esté a la luz de lo que dice la constitución y estos principios. Es decir, hacer, aplicar la norma que más beneficie a la persona o elegir la interpretación, hacer una interpretación de la norma de acuerdo también a este principio, que más beneficie a la persona, al caso concreto. Y bueno, de este ejercicio de compatibilidad es que entonces veríamos si una norma o una ley no es compatible con los derechos humanos establecidos en la constitución y en el derecho internacional de los derechos humanos. Pero no todos los jueces están facultados para decir ¡Ay, no, no es este constitucional! Ni nada, no dice. Simplemente su labor sería no aplicarla. Los jueces ordinarios, los de más baja jerarquía, no aplicarla.